Los invito a conocer esta mañana a Carlos Alejandro Zambrano Navarrete, juez de la Corte de Justicia de Manaví. Tras su posesión el 13 de enero de 2022, Zambrano fue posesionado como el presidente de la Corte de Justicia de Manaví en el periodo 2022-2024. Luego de darse a conocer su vínculo con el caso Metástasis, su puesto fue ocupado por Carmita García Saltos. Ha ejercido cargos en la fusión judicial como secretario de juzgado noveno de la familia en Bahía de Caraques. Fue juez de la Unidad Norte de Familia en Guayaquil y director provincial encargado del Consejo de la Judicatura. En sus estudios, el registro de Cenecit presenta como títulos licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los juzgados de los tribunales de la República y magíster en Derecho Constitucional. En el SRI no registra deudas. Ahora vamos viendo las láminas que tienen preparados los chicos. En la Fiscalía hay un caso como sospechoso no reconocido en el delito de prevaricato de las o los jueces de árbitros. Y en 2018 sospechoso por delito de robo. Vamos a ver. Siguiente. En el Consejo de la Judicatura tiene un caso en su contra por cobro de cabaret, cuatro acciones de avioscorpus y dos recusaciones. Continuemos. En la Contraloría, su última declaración patrimonial fue de noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro dólares. Continúen. En la Superintendencia de Compañías no registra vinculación empresarial. Continúen. Ahí tenemos todo. Bien. Este es el señor, ¿cómo les dije que se llama? Carlos Alfredo Zambrano Navarrete. Importante que ustedes conozcan los perfiles de los treinta y ocho.